Música El Placus es una normativa local, una normativa que permite gestionar los locales de pública concurrencia. Es el que habla de bares, habla de restaurantes, habla de hoteles, habla de hostales y permite que, en el caso de Barcelona, los distritos pueden hacer una normativa ad hoc pensada para las condiciones y las circunstancias de su distrito. Aquí a la Ciutat de Barcelona, en el 2010, hi va haver tot un procés participatiu per elaborar un Pla Estratégic de Turisme. Para saber qué necesitaba y qué podía asumir Ciutat Vella como distrito, como barrio, primero que había que conocer qué es lo que había. El Pla Estratégic partía de un estudio no solamente urbanístico, no solamente administrativo, sino también de patrimonio humano y de patrimonio arquitectónico. En Ciutat Vella nos encontramos con unas circunstancias diferentes a otras zonas de Barcelona, que es que somos centro de ciudad, somos centro administrativo, político y económico, pero también somos barrio, también vive gente. Con este proceso de masificación turística lo que se había producido es que se habían multiplicado toda una serie de locales, bares, restaurantes, hoteles, hostales. La Ciutat Vella estaba saturada de places hoteleras. Va haber una moratoria anterior al Pla d'Usos de no construcción de más hoteles. Nosotros evidentemente no estábamos de acuerdo al cien por cien, porque nosotros queríamos que fuera mucho más restrictivo con según qué tipo de locales, pero reconocíamos el esfuerzo hecho de hacer el estudio y de pretender seguir una lógica en cuanto a qué es lo que hay y qué es lo que queremos conseguir. El nou Pla d'Usos permet otra vez posar a disposición del lobby hoteler cualsevol edifici en protección B, que es toda la façana marítima y se en cuenten de 300 a 400 edificis. Hoteles, hostales, etc. pueden volver a abrir. La excusa nuevamente es que hay muchos edificios vacíos, que son patrimonio arquitectónico, los pueden comprar para hacer hoteles, y es un error, es un gran error. Lo que hace es permitir de nuevo que todo ese tipo de locales que han destruido la vida cotidiana, la vida que llena de vida el barrio y la ciudad, aumenten. Bajo la excusa de la crisis, sabemos que hay una crisis, pero a veces se usa como excusa para hacerse algún tipo de actividades, la idea es clara, que entre el dinero, no importa el dinero, de dónde venga quien lo ponga, ni qué efectos tenga ese dinero en la vida de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!